Música Hola, buen día, amigo de La Portadero. Mi nombre es Carlos Testado. Soy un emprendedor nuevo. Mi marca es El Cimarron. Nos dedicamos a hacer, entre otras cosas, fundas de fusil. Armas largas. En este momento estamos presentando la línea completa. Fusiles, carabinas, PSP, escopetas. Música Este es para PSP. Está compuesto de cordura impermeable. Cierres reforzados. En su interior tenemos panas, algo que no se encuentra en el mercado. Goma de espuma de alta densidad, haciendo precio y calidad una muy buena funda. Música Tenemos camuflada, bueno, esta desde fusil, 1.30 de largo. También cordura impermeable. Espuma de alta densidad, cierre reforzado. Pana, la verdad, una fundita muy buena y económica para lo que es el mercado. Está valiendo 4.000 pesos en cualquier casa de pesca o armería. Se puede llegar a conseguir. Si no, bueno, en nuestra página, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como El Cimarrón. Y no hay ningún problema. Se envía a cualquier parte del país. Música Bueno, amigos de La Fotadero, nos estaremos viendo la próxima edición. Con más productos del Cimarrón, vamos a andar presentando todo lo que es indumentaria para cazadores. Remeras, pantalones, gorras, pasamontañas. Así que, bueno, les mando un saludo y nos encontramos. Música Música Música